Miren, es un orgullo, aquí estamos con Luis Zendejas, de Curimé, Michoacán, ellos que han llegado tan lejos, tan finos, y me siento orgulloso de ellos, y que a todo el pueblo, ellos han resplandecido, porque ellos han llegado muy lejos, así es de que todos los Zendejas, empezando por Luis, felicidades mías.